La propia cantante aplaudió la originalidad de algunos de ellos Katy Perry foto, Getty y Machis en la era de las redes sociales. Los expertos de moda no son los únicos en opinar acerca de los atuendos que las celebridades escogen para sus apariciones en los eventos más importantes de la industria. Ahora la esfera virtual también opina y generalmente lo hace mostrando un talento sin igual para encontrar las comparaciones más odiosas posibles. En la ceremonia de los Grammy de este domingo Katy Perry se ha convertido sin duda en el objetivo favorito de los trolls que se han cebado con su diseño color rosa de Balmain Couture debido a su voluminosa falsa con miles de mini volantes. A estas alturas su vestido ha sido comparado con tampones superabsorbentes, pasteles, nubes de algodón o fundas de ganchillo para cubrir los rollos de papel higiénico, pero por suerte para su autoestima la artista tiene un gran sentido del humor y ha sabido encajar todos los chistes que se han hecho a su costa. Hola a quien sea que haya hecho este montaje, ha escrito la estrella del pop en su cuenta de Instagram junto a un meme concreto que había conseguido llamar su atención y en el que, gracias a la magia del Photoshop, se había convertido en un rodillo para pintar. Y para aclarar que se había tomado con deportividad la broma, también incluyó un emoticono lanzado un beso al autor del montaje. Punto. En su sección de stories la intérprete también ha recopilado otros tantos memes igual o incluso, más graciosos, aunque al margen de las opiniones de esos creativos usuarios de Instagram lo cierto es que Katy estaba espectacular a su paso por la alfombra roja de la cita más importante de la industria musical. ¡Suscríbete!